Tiene un tema, dígale, no te avergüences del que te ha dado la vida, dígale, tóquelo. Le había dicho el otro, pero no, está bueno ahí. El apóstol Pablo, que es un relato, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 6, le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo no era convertido, era gentil, era contra el Evangelio de Dios. En el 20, si alguien, me lee el 20, para entrar a la palabra de Dios. 1.20, ¿qué dice? Porque las cosas invencibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está en el 1.20 de... Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Thank you. Pablo era contrario, ¿qué? Como nosotros, al Evangelio de Jesús. Ahora Pablo en el 1.16, convertido, de las cabezas, de las canas, hasta los zapatos, él dice, ya convertido, escuche bien, ya convertido el hombre, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuánto estamos escuchando? Cuando Pablo se entrevista así, y dice la palabra, es que él había conocido, él no andaba lejos de Jesús, como los que estamos aquí. El Evangelio tiene que usted estar cerca de Jesús. Porque el Evangelio de lejos, te va a ir mal. Pedro seguía a Jesús, de lejos, y lo negó. Si él pide hoy cerca, de mano a mano con Jesús, el poder de Jesús lo hubiera hecho a él tener fuerza. Yo voy con mi maestro. Venga para acá, hermano, ya que lo tengo cerca, yo voy con mi maestro. Tú andabas con él. Claro que aquí lo llevo de la mano y voy con él, porque soy de él. ¡Ven, ven, 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 ven. ¿Qué me quieres decir, pastor? Ya te voy a decir qué. Toda gente que caminamos lejos de Dios, andamos arruinados. ¡Santo Dios! Sin visión, sin fortaleza, andamos todos muertos, acidentados. O sea, el Evangelio lo tomamos, hermano, algo así. Yo voy a ir a pasar el lago a la iglesia, arrepiéntase, gente mediocre. Aquí se viene a gozarse, aquí se viene a dejar las cargas, aquí se viene a levantar las manos. Y de aquí, de diablo, suéltame en el nombre de Jesús. Pero de aquí yo miro las caras, acidentados, hermano. Porque yo estoy viendo a todo. No es contigo, amigo, es con la iglesia. Si te conviertes, sí, te voy a tomar en cuanto después, a ver, pero ahorita lo escucha. Entonces, al ser convertido, el hombre, hermano, tuvo que decir, ¡Oh, mi hijita, nada más! ¡Oh, yo no me avergüenzo, porque él ya lo había conocido! Él ya sabía quién era Dios. ¿Saben que mucha gente no sabe quién es Dios y está sentado en la iglesia? ¿Nunca han sentido un toque del Espíritu Santo? ¿Nunca han rodado una lágrima en sus ojos? ¡Gloria! 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 Y no hay desgracia más grande que yo me tire a orar y yo no llore. Cuando yo no lloro, yo estoy triste. Y no me levanto hasta que lloro. ¡Gloria! ¿Usted lo hace? ¡Gloria! Si usted se levanta para ver la novela, hermano, sin vergüenza. Por eso en la iglesia hay tantas depresiones que se sienten aquí. ¡Gloria! ¡Oh, mi hija, soporta la maestra, la hija! ¡Abre, Dios! ¡Conforme lo hablar como tú quieras! Por eso en la iglesia no hay gloria de Dios. Por eso en la iglesia, hermano, se siente aquel hermanito. Y tú y... ¡Acidentado te tiene el diablo, hermano! Y es tiempo que la iglesia entienda que el Evangelio no es una constitución. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio rompe la cadera. El Evangelio, hay poder, paisa, hay paisa. ¡Gloria! ¡Pastor de vuelta en la iglesia! ¿Cómo te vas a ir? Yo no te mando solo. Antes te mandabas tú solo, yo también. Hoy te guíaño. Alguien te anda siguiendo, que es el Espíritu Santo. Y si usted es valiente, reciba las palabras. ¿Cuántos son valientes? Yo sí. ¡Aquí es que me caiga! Yo le damos la mano. ¡Amén! Entonces el Evangelio cambia, transforma. Pero es que ha cerrado nosotros. ¡Amén! La gente tiene un consejo. El Evangelio cambia el poder de Dios. Pero en otro, en ti. Ha hecho efecto. Levanten la mano. En mí se ha hecho mucho. ¿Cuánto? ¡Amén! Donde más, que Dios le ayude. ¡Amén! 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 ¡Moderoso Dios! El Evangelio es para gente viva. Gente que antes era borracho. Drogadista. Para gente ramera. Para malhablado. Para aquella gente que no, nadie daba nada. Cuando llega el Evangelio, Jesús lo cambia y dice. ¡Oh, qué cambio ha dado esa vieja! ¡Ese maestro! ¿Por qué no fuiste tú? O el Evangelio, el que quema los memorios, el que destruye al hombre débil, lo hace fuerte, a Isla Maisa, Quintalina, Sohoi. Adelante, Papa. Ahora. ¡Moderoso Dios! 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 Entonces el Evangelio cambia, transforma. ¡Era que pagar el precio! ¡Ya dejemos de vivir esta vida arruinada! ¡Que estamos viviendo! ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! Es que andalese al hermano. ¡Moderoso Dios! estoy a mover, metete al carro y estoy ahí y desde la iglesia me voy a ir al hospital, no te bajes, usted sana si eres morzado, usted sana aquí denle palma a ese Dios que puede mira cuando Pablo conoció a Jesús le ha matado a Esteban lo apedrió al fiervo Esteban, ese era un diácono era mejor que yo de los pastores de ahora Esteban, de las viejas que era ahora, Esteban era mejor que los pastores de ahora y que a mí Jesús, que a mí también ese no negó a Jesús santándole las pedradas, hermano usted por cualquier cosa negamos a Jesús él le estaban cayendo mira los cielos abiertos decí, aleluya hoy tiene los cielos abiertos Samai, siento la gloria de Dios abierta esta vez que yo iba y le explicaba al papá de mis hijos me gustó una palabra de ese hombre cuando yo voy a alguien que está mal dos tiros le tiro uno al hígado y uno a los riñones al pulmón y le quito todo el huele ¿cómo estás? ¿cuánto más Jesús? ¿50 o 100? 100, me dijo ¿estás dando el primer examen? ¿estás preparado? ¿para volar? lo amo, me dijo lo amo y él es mi Dios aleluya y yo sé que a usted lo gusta Dios levantó las manos levantó las manos y oré por él Dios me mandó un mensaje yo no lo dije hasta ahora lo voy a decir ya se fue ¿a qué ores tú? a él estén mis manos ¿alú? y cuando estaba que se muere que no muere porque una corrieta para el que muere en Cristo no muere sino que parte al cielo se va a poner la misma muere el otro sin vergüenza puntano que nunca acepta a Cristo ese va a un segón para siempre el alma y el espíritu es un hombre y los cristianos fritados también hay un lugar que se llama infierno aquí hay cristiano que nunca se afirma aquí hay cristiano que siempre le está cayendo la palabra dice a mí no me importa el pastor no me manda Jesús te manda cabrón a su nombre Jesús sí yo no pero la palabra sí cuando Pablo conoce a Dios él dice allá ya no vivo yo más Cristo viene en mí y lo que vivía en la carne no vivo en el espíritu dice Pablo pero él estaba casado él no fue él no tenía mujer él era una persona y nunca es que no tiene o sea estaba ya solamente apartado para el Señor aló entonces al Pablo conocer a Dios dice yo no me avergüenzo pero algunos se avergüenza miren en el trabajo no oran se avergüenzan de decir que son cristianos se avergüenzan de Dios hoy te visita dice la iglesia de vez en cuando y vienen todos los amigos tanto en el grupo familiar también porque es eso pastor la inconversión este hombre llamado el que le dijo que que quería entrar por el vientre de su madre siendo viejo ¿sabe quién es? Nicodemo él estaba tan ignorante como se iba a meter por la boca por la cabeza a nacer y desembrarse de nuevo en el estómago así hay cristianos ignorantes en la iglesia que se sienten en una silla pero no saben lo que están haciendo aquí hay salvación aquí hay vida eterna aquí hay poder aquí están de la gente derribada de lo más bien para avergonzar lo sabio lo fuerte que los avergüenza pastor pero no me puedo levantar ¿y cómo te vas a levantar si estás todo acidentado? ¿sabes que es acidente en Puerto Rico? ¿no? alguien que está enfermo y ya le digo doctor que está muriéndose está ahí pero ese es muerto espiritual ¿dónde estén? no voy a hablar inglés hermano porque no me gusta ni lo puedo bien pero algo amén entonces cuando alguien cuando alguien está transformado para Jesús se echa de ver Jesús dijo en Mateo por tus frutos te voy a conocer por tus frutos te voy a conocer dijo Jesús siempre es la pata de jardín que no la ríe de usted que le quedan las hojitas así todas juntas al pie del tío hay muchos aquí que ya las hojitas las tienen pegadas porque no todo ha sido el dios de poder los pueden cambiar porque hay orgullo del diablo que el evangelio diga dígale Señor ¿sabe qué es el evangelio? es revelación de lo alto poder de Dios a fe en el mano el que cambia el que transforma la vida de los hombres Jesús pastor pues fíjate no puedo dar este hábito yo no sé oren por mí venga yo le reprendo el demonio y se va afuera en el nombre de eso mi hermano que hay gente que dice no puedo dejar esto mi hermano hay gente que en el evangelio están viviendo el pasado se recuerdan de lo que antes hay mujeres hermano estaba yo en el Salvador me he ganado como una 16 ramera 10 de ramera todas estaban convertidas una no se afrenta a mí pastor ¿será que Dios a mí me o sea hay algo en mí ¿será que Dios ya me perdonó? muéstrame con la Biblia le saco Isaías 1 18 y le dije hoy voy a ir por ti para que quede completamente dice que si tus pecados son negros quedan blancos como la blanca entonces pobre y esta mujer ahora hermano es una mujer que la usa Dios en la iglesia las que estaban ahí hermano media horitada que la subió Dios así y ahora hermano una mujer así dice el santo yo le tengo miedo a esa mujer hermano me tiempan los piecitos a mí cuando hay veces se me va acercando Dios mío será que ando chueco pero mira yo a veces siento que ando bien le digo yo entonces ya sabes que hermano y una vez me desmascaró la mierda me sentí algo mal y bien también Dios Señor tú sabes lo que quieres se me va acercando las manos ayer no está a un lugar me dijo descarriado que era donde venden jardines y era descarriado y yo le dije dice yo que mañana regresa y le predica porque en las manos ya Dios te va a dar palabras cuando te lo van y yo sabía donde era y mi mamá le va a un palito y yo de unos charralitos de bonito y entonces cuando llego le digo al tipo sabes que tú eres descarriado tú tienes una deuda con Jesús y Dios te está llamando ya arrodíllate le dije se arrodilló hasta gratis me dio la esa esa mujer pero se metió no un dedo no un dedo no la mitad se zampó todo el evangelio el problema la gente que andan a media por eso nunca reciben dones del Espíritu Santo nunca reciben el poder de Dios porque el evangelio de Dios no se mete en charrales se mete en gente santa lucha el evangelio hermano cambia toda la gente que quiere cambiar pero hay unos que ha quedado en sanámbulo pero Dios dice no entiendes de repente lo que haces de pastor pero no sé no sé lo que haces y lo que haces de Dios no sé no sé entonces cuando Pablo se convirtió se fue todo pero hay cristianito hermano que solo anda así tocando el vijadito el evangelio siente un juego ay dice yo no quiero eso siente así un juego que le está brincando ay Dios mío dice que es eso métase más para que lo baptice que viene de su gloria a su nombre y allí allí es rico usted viene a la iglesia vine a alabar a Dios vine a adorar su nombre santo hoy ya no hay lágrimas en los antares el salido lo está dejando o la mujer lo está dejando estas son las lágrimas que hay ahora una zona que caería en el evangelio un solo llanto pero de problemas pero no de poder de Dios volvamos a la senda antigua cuando yo no lloro no te preocupes porque porque me siento cuando yo no me despoje siento que me voy cargado ahora la oración de los cristianos es los más veinte o quince o media hora y uno nada a su nombre y Pablo por eso mi hermano el apóstol Pablo su ministerio fue grande porque se metió todo él no estuvo diciendo cuántos problemas voy a tener él no vive el problema Pablo no vive el problema en lo que vivió adelante adelante los ojos los tenemos para adelante y la nariz para adelante para adelante para adelante hasta adelante yo no te diga hijo cuando diga yo no te diga tu esposa yo no te diga la religión no puede cambiar a nadie es falso yo no puedo cambiar a nadie pero el que estoy predicando tiene poder ahora la entrevista que le que le hice Pablo no me avergonzó el evangelio ya estaba venga de nuevo así pero va a ver está fuerte casadito bien casadita ahora usted está casado y yo yo y me estaba en mí yo hermano hay veces somos indiferentes con Dios Dios le dice vete a los 270 y te bajan 13 usted se va a palmón tengo de la mano dice la Biblia dice que no dejara padre, madre, hijo, mujer y no es digno de ser un símbolo que significa eso no es que van a dar a tus hijos no pero el tiempo de Dios dárselo a Dios hermano cuidado aleluya aleluya Dios me habló yo me dijo Dios te voy a meter a otro nivel ya es tiempo yo me dijo que me metra a otro nivel contigo vamos a hacer la diferencia a los chichihuates predicadores gente que le da negocio aquí no es negocio aquí es casa de Dios aquí no estamos por ofrenda aquí estamos por decir verdades y el que no le guste agáchese y al malabro por que siquiera agüado llega el Espíritu Santo y lo transforma su vida mediocre que tiene hay gente hermano que dice yo ya no puedo cambiar yo así soy y ya se quedó directo miren la Biblia dice que lo que yo confiese con mi boca eso es pero yo digo este problema no es nada y es grande entonces ¿dónde estaba? hace poco me llamó Antrebrugo a mí te contesté bien exacto ustedes son hijos del diablo yo soy fiergo de Dios y acuerden para Satanás le dije que a Cristo está aquí solo a tu Dios adorarás y a Él servirás y ustedes se cierran la boca en el nombre de Jesús el diablo da la boca como que el lagarto pero Jesús se la cierra a su nombre a su nombre un día un día Dios me dijo Dios en lengua tú eso miras si Señor la mujer la mujer la mujer no era que estaba paralítica sino que cuando en el vientre de mamá Dios me mostró que le hicieron una hechicería y ahí quedó inválida ella hechicería cuando Dios me mostró yo no le dije levántate no yo le dije todo lo que el diablo hizo ahora en el nombre de Jesús te vamos a echar fuera esa hechicería se va y la gente decía pero si es paralítico te vas y cuando estaba tirando allá se fue ahora levántate está malito y es el mejor feliz pero aquí le va a la gracia yo le daba mi idea y le dije no te pones de Dios de ahí una señora en Guatemala hermano le puso los dos ojos uno celeste y uno negro yo no sabía es que ella estaba sentada ya se había parado ya estaba parada y me dijo yo también con el ciega recibe la vista le dije ahora y le quité lo negro tenía un ojo azul y uno con él y esa noche no dormía hermano no dormí yo me cerraba los ojos y miraba el ojo azul y yo me dijo Señor yo déjame dormir y no era que hermano yo oraba y nada yo miraba yo miraba aquello y no era que estaba complejado sino que estaba impactado que Dios tiene poder pero no he llegado a donde voy esto fue lo que Dios me dijo me mandó un mensaje y me dijo el milagro más grande es que yo te salvé te hice nueva criatura no es que un paralítico se levante sino que tú muerto estabas y ahora estás vivo a su nombre si la gente sin Dios hermano camina pero ciego a trompezar adelante y van caminando porque ellos no ven a mí y a los otros ya cuántos tirados el espiritual se va a dar los carnal el espiritual entonces a nosotros ver la cosa diferente como la costó el Pablo entonces que llega la vida del cristiano es muy alegre la vida del cristiano que es muy alegre a ver hermano entonces cuando nosotros entramos ahí Dios se mete en la vida del hombre cuando cuando mandamos a la orilla mire estoy en la biblia aquel hombre era paralítico y dice que cada cierto tiempo el agua se movía ya para donde estoy vean lo que no le digo el versículo vean toda la vida y el pobre paralítico estaba ahí y me dijo Jesús no lo metió al estanque le dijo ya todo está perdonado date a mi hermano pero ¿sabe cuántas veces ha venido ese hombre? solo él sabía cuántas veces y Dios y como Dios se mueve a esa gran misericordia él dijo ya es tiempo no te puedes meter pero yo tengo poder para levantarte Dios tiene poder para levantarte tu vida al que estemos apaginado Dios lo levanta porque él tiene poder a su nombre denle gloria a Dios a su hombre entonces allí es donde la gente cambia y hay una admiración y dice y miran al joven una corbata y el otro no la dice yo quisiera ser él yo quisiera ustedes vieron que vine tarde yo tenía una poema con un borracho allí en esa tienda ustedes me vieron pero no la entendí bien me fui y sabe qué el hermano me pedí ayudarle tú puedes claro yo puedo le dije porque no le prediqué y sabe qué y este hombre lloraba y hasta así mismo y le dije yo así andaba y Cristo me cambió y vamos a orar hermano por él para que Dios lo cambie porque el evangelio cambia el evangelio tiene poder a mí hermano entonces yo no me he ido de ahí el pastor solo en un versículo sí he predicado hasta 100 minutos en un versículo y yo le pongo biblia pero eso se llama revelación y para esa impresión para esa impresión eso no viene de la esquina hay quien va a poner toda la biblia para leer un pájaro un mensaje y al final no habla nada hermano está caliente aleluya denle y palme ese Dios si está vivo y no me huye la semente aquí no me saca Dios hasta ahí tengo biblia el evangelio a Pablo lo cambió voy ahora sí entra mensaje ahora sí voy a Pablo lo cambió Dios porque se convirtió alma cuerpo y espíritu ¿saben por qué corremos en la iglesia? que andamos así salcochado decía aquel aquel día cuando el pollo está salcochado tú no te lo puedes comer porque está crudo ¿aló? cuando el pollo está cocido las hermanas que están cocinar tú saben cuando están cocinar más que tú sabes cuando la ves quesadilla a mí la fue de miércoles me hace una no la puse a trabajar amén rica amén ¿aló? entonces cuando estás así yo te quiero decir en esta noche con todo respeto y amor no hay cielo porque a la iglesia no adentran fríos a la iglesia adentra gente caliente vamos a casa la maesa final de una sola así es que si estaba frío díganle calentemos díganle que calentemos calentemos vamos pa' adentro vamos patacata lava choma huevo huevo de Dios ya dejamos esa vida afirada ahora tiene tres mensajes y es que se ha ido todo el tiempo aquí teme la biblia esa por favor aquí teme la biblia ahí pasa y sabe que los terminados cuando alguien viene aquí que ya comienza a trabajar y ese hermano acaba de llegar es que no se ha convertido tu hilo sabe que no ha huido el pollo que se hace pero es bueno para decir el hermano lo ha pusiado yo no lo puse lo puso Dios porque andamos en algo y si no aquí lo arreglamos porque alguien se le da un potecito aquí y simple y le toca a la señorita banca ahí está la banquita ahí pasa y cuando dé el cambio de nuevo entonces no haya cambiado si venga entonces de nuevo su privilegio dice no se le va a llamar cristiano de banca ay Dios mío le va a decir hermano si aquí no hay cambio tu cáncer está bastante 90% 90 95% está avanzado en el evangelio tiene que haber cambio nosotros ya no nos parecemos el mundo lo siento mucho aquí decimos verdad y solamente verdad la iglesia se santifica el que está santo dice se santifique más y el que requiere asociar ensúcia se va así dice la iglesia entonces ahora yo te quiero decir después ya no encargarlo más digamos vamos de rodillas y hablemos con papá ¿sabe qué? Dios está abierto 24 horas y usted le dice ¿sabe qué señor? este es mi problema este es mi problema la dipotaca ya me gusta me gusta que haya mujerita en los ojos ayúdala ayúdala ahí comenzaste a vivir el evangelio ahí comenzó Dios dice como eres sincero porque Dios no trabaja con retrasados mentales en la escuela tienen una cara aquí otra cara en la casa otra cara y en el trabajo otra cara tres caras las tres más caras más pero si le dan con las otras tienen como mil cada uno y yo también tengamos una sola cara el evangelio tiene que haber tres, cuatro, cinco una o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios una sola así pastor yo me voy a salir yendo a la iglesia no te vayas hombre afrentate a tu problema ¿verdad? yo me afrento al problema hermano usted piensa que mire el primo tiene que explicarse a sí mismo muchas veces me llevo el 50% vaya voy a llorar pero hay quien le calle y la bomba quien bien delgada y la paipa que cuando sale por eso allá viene yo tengo lo mismo yo quiero ser yo ya vas la hipócrita yo escuchaba a este estaba como se llama este político el evidente el explicador que acaba raro rafi Jorge rafi que se opresia César mujeres muy ignorante que se me está muy ignorante tonto pastor la mujer tiene que caminar como gente de dios el hombre bien yo también y después con esta hermana súbanse las piernas para arriba así miren carnudo se hizo el tipo que no se se vendió que vergüenza de ser un predicador que le daba en la cara al diablo ahora dios de la hago y a mi también adiós adiós pastor estás loco si estás bien y de esta locura quiero más hermano de la gloria a dios yo ese hombre levantaba mi mano aquí oriando y es para que lo bebís si o no locuras hablas el limpia pulpito me decía antes ahora le den genosis porque no te vienes arrepintiendo rasqui arrepiéntate vuelva a la senda antiguo cobarde predicadores que antes predicaban ahora se volvieron a la prosperidad y de prosperidad les queda el infierno para siempre yo prefiero lambele a usted una ofrenda cuando me esté muriendo pero no le vendo el mensaje tampoco aleluya cuando le hago así es que dios me está enviando mensaje hermano aleluya ¿saben qué hermano? resistamos la palabra el que ama a dios se goza dice gloria a dios ¿saben qué? yo te trajo ¿saben por qué te trajo porque comías arroz podrido y dios la iglesia quiere pan del cielo ustedes escuchan yo tengo otro mensaje aquí no lo cambia señor porque la iglesia necesita saber que el dios que tenemos tiene poder hermano y yo creo que aquí me voy a ir en este versículo hermano uno leí ¿saben la imagen? cuando el hombre y la mujer de dios es convertida lea lea como la conversión de pablo y qué es ser convertido el convertido se echa de ver así bueno a mí no me ha hecho usted lo siento yo rápido le hago una mirada así psicólogo me hizo el señor amarle la caleta amarle ¿saben por qué Dios te pidió todo? él te quiere todo porque él te quiere usar pero todo y levantar las manos yo te quiero todo te saqué donde nadie daba nada por ti y te quiero todo ya no te quiero sombra gloria 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 Dios te ha convertido él está loco bien preparado no llega tarde a la iglesia no él está como o sea como está bien entregado mire cuando usted te enamora de una novia usted le está hablando a lo menos mire te amo mi cielo cuando la tiene como los que tienen en el evangelio aquí tienen palabra de Dios y nunca cambian son hipócritas y nunca cambian pero antes no digo gentil ay mi amor mándame un beso le dice por teléfono está bueno que usted le pide el beso porque usted es su esposa hermano hasta mil pídale y no es su esposa pero ahí usted le está pidiendo de novio besos mándame un beso para dormir mi amor ay que yo estoy bien oh usted está apasionado de una mujer y de Cristo mi hermano el que ande la carne por la carne sale chiste yo voy a tener cuidado aquí para ir a casar gente para que usted se case en esta iglesia le va a costar bastante ¿sabes aquí está en un matrimonio ya se va a casar y ¡tas! le dije Dios haga algo y estoy orando ya se va a casar porque yo no quiero que después Dios me demande a mí casamiento no es juego matrimonio es para siempre en el evangelio no hay cuatro viejas hay una así es que me déjenme porque porque le hace el caminadito así déjenme enfermo ¡leluya! cuídate porque hay tan enfermo hermano de verdad el que te salió a buscar primeramente el rey de justicia si todas las cosas te llegan por ahí me di duda ¡aleluya! me miro el reloj y estoy preocupado porque me falta media hora más ¡santo aleluya! gloria a Dios gloria a Dios ¿qué dice la Biblia ahora sí? segunda de Timoteo 1.8 primera de Corintios 1.18 hecho 2.36 romanos 2.9 segundo de Timoteo 2.8 1.8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios aflicciones ¿cuántas han tenido aflicciones en el Evangelio? yo sí las lágrimas porque el Evangelio se sufre ese pobre Pablo hermano cuántas tormentas usted hasta una sombría iba por el mar y las tormentas sale el pobre Pablo allá a Roma y le pica una culebra y Dios le dijo vas por Roma yo me he metido en barcas hermano en El Salvador para cruzarse de una parte que se llama para ir esta parte ¿cómo se llama? adelante de la pirralla se sube uno ahí hermano y San Sebastián ahora me acordé esa isla está en medio de agua y yo me he metido en el hache y le tengo miedo al mar hermano yo solo cierro los oídos y yo porque como que el aire me hace mal entonces y le dije fuera demonio del aire todo lo que tiene esta lanchita le dije a los en cinco minutos los cruzamos hermano ¿amén? entonces están picando ahí ¿y saben qué? yo recuerdo que Dios hizo cosas terribles milagros y todo y el diablo me decía no vayas te vas a jugar me decía según esta bolsa no sabes manejar y el hombre y el hombre era chocer terrible entonces yo decía yo en el corazón ahí me lo detenía ¿amén? hay afliciones tristeza el evangelio no solo es comida hermano hay afliciones pero en medio de las afliciones ahí está un grande Jesús es un hombre Jesús es un hombre que se pelea por nosotros sigamos del siguiente hermano porque hoy fin solo es solo es después leo el siguiente hermano y nos vamos amén ando hambre dice en otro versículo dice que le dije en Corintios 1.18 mire lo que dice Pablo 1.18 Hechos 3.26 Romano 2.9 ¿qué dice? 1.18 Primera de Corintios porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierde pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios a nosotros los locos que nos dice el evangelio aficionados estos locos hay un hogar en el cielo preparado para la iglesia a ver hermano y los vamos con el aficionado a decir religioso loco fanático siga diga yo quiero de esto no se destrabe hermano me dijeron fanático de religioso no se ha dicho díganle si es si es tu futuro pero yo ay estoy sufriendo las consecuencias de demás ay Dios por favor muchachos para yo predicar como predico yo he llorado cuando usted no ha llorado yo estoy llorando y le pido a Dios que ore por mi no ande orando para que cambie digale a decirlo más loco señor no ande orando porque la mía es hacerme más loco todavía a que el cambio la gente en internet está cambiando sabe hermano que a mi me caen 120 llamadas diarias y no de ustedes de ahora la gente me pastor estamos orando sabe que en Guatemala hay una iglesia que se tira de rodillas en esta hora para yo predicar porque ellos están pendientes en el mensaje y el salvador en San Miguel ahorita hay gente de rodillas pastores orando en estos minutos para que yo Dios me use más aunque usted no ore hay otros que están orando a su nombre ¿sabes que hace poco estos paladones me reunieron en San Miguel como unos 18 pastores se pusieron de acuerdo y dijeron Dios mío ¿por qué? dirá que la mente de Dios no es bien arruinada ¿por qué? lo queremos reunir ¿será? dije yo que el diablo y así amigo nos reunimos pastores para decirle que lo amamos y que nosotros sentimos nosotros oramos vaya dije yo bendito Dios me quema que estoy y oraron por mí y todos me abrazaron ¿saben cuáles las palabras que me dijeron que si yo oro gloria a Dios ¿saben cuáles las palabras que yo te odiaba te odiaba de muerte te queriste a los pandilleros y ahora me dice te amo porque sos mi maestro yo me sentí hermano en los aires sentía que era un terrible el Espíritu Santo me tomó y me decía Dios soy yo el que estoy aquí soy yo el que estoy honrando porque Dios honra lo que le honra pero yo pensando otra cosa dije yo ¿alguno les ha dado los chavos los pastores? le dije y era una buena noticia que iban a orar por mí ¿saben por qué? en la área metropolitana hay pastores que me aman ¿saben qué? me acaba de llamar un pastor ahora que yo venía yo salí dejé de mal me llamó un pastor me fui por ahí a hacer algo y me dije no le he llamado alguien me llamó soy pastor culano de tal te quiero decir me dijo que que te amo que antes me dice sentía algo contra ti llegué a hasta maldecirte me dijo y yo le dije yo ¿por qué? porque a mí me caía mal cuando tú predicas ¿sabes qué? ahora te tengo en mi casa ahora para comértas tú para orartas tú por la palabra que Dios te ha dado en tu boca ahora no te tengo en la radio una hora ahora te tengo en mi casa ¿cuántos ya daban hermanos? bendecimos a esos hombres de Dios que aman la palabra entonces que dice siguiente Hechos 2.36 Romano 2.9 me dice a mí hermano vamos que dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que esté a Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Romano 2.9 que dice atrás ahí mismo dos tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego hay juicios amén la iglesia hermano tenemos que vivir para Dios los tiempos anoche Dios abuló aquí Dios dijo las siguientes palabras mi reloj está a la 12 a la 12 está el reloj de Jesús viene un temblor a la tierra escuchen los bien los del internet viene un temblor a nivel mundial no sé cuándo pero Dios me dijo voy y estamos tocando ese punto porque yo lo recibí está en en el libro 20 24 de Isaías lea Jesús va a hacer temblar esta tierra a la gente a la gente no le va a hacer otra cosa doblegarse y yo me dijo Dios me traigo la tercera parte de la tierra para el cielo aleluya 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 de costa a costa habrá habrá dolor en la tierra pero es para que usted y yo también que estamos anconchaditos ahí medio aleluya los convirtamos a Dios aleluya y quiero decir esto usted no lee la biblia Efesios capítulo 6 versículo 2 dice porque no tenemos lucha contra sangre comienza a hablar sino contra cuestas espirituales en las regiones celestes hay guerra pero usted está sentado y usted no sabe que es una guerra espiritual no sabe ¿cuántos saben que es guerra espiritual? levanten la mano ¿saben cómo hacer luego una guerra espiritual? alzampado con Dios metiéndose entonces llega el diablo y usted siente que hasta se va a ahorcar usted metiera un dardo ahí el diablo mire ahorita que el Señor lo reprenda la sangre de Cristo tiene poder ¿por qué? si a Cachiluna los predicadores afritados ¿qué les va a tirar si son de ellos? son cuates duerme así duerme Cachiluna y en medio de ella está aquí está Satanás y la mujer al otro lado conmigo duerme Jesús a su nombre a su nombre con nueve diez romanos vamos a lo siguiente hermano dice si no lo leo ya lo leyó ¿verdad? tribulación 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 y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego hay angustia hay dolor lo voy a explicar hay dolor no es que no es que a usted hay gente que dice lo siguiente está en pecado la hermana por eso es que está mal de los riñones falta de conocimiento la hermana está en pecado el morigua anda en pecado yo no digo eso ¿sabe qué yo digo? el hermano le está dando dolor al diablo cóbrelo con tu sangre señor ayúdale con cristianitos así ¿y qué se puede preocupar el diablo? venga esos jóvenes terminados venga mi niño le dice ay mi marzo suyo 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 ahí anda uno con los pandilleros que no hay ay ¿qué puede? si ya es frítete el hermano lo tiene como cuando la pescalita usted la agarra y la ve ya al sartén frita usted se la va a comer ¿sí o no? es suyo pero cuando veo a un joven te voy a dar este mensaje Dios me dijo el diablo está bravo porque tú te bautizaste pero Dios está contigo al diablo le gusta que la gente viva su vida su manera ¿y por qué? bueno si usted viva su manera de lo que usted quiere usted no hay cien yo te voy a decir la verdad a tu manera o a mi manera vos tú puedes plantir el hermano ¡sato! usted puede bailar a Jesús no le asustan los bailados a Jesús le asusta un hombre de rodillas una mujer de rodillas a esto le dime el diablo y ahí siente y me voy y dice porque el evangelio es la justicia de Dios y se revela por fe para fe como está escrito más el justo vivirá por la fe ¿a quién por fe? ¿a quién es porque es que yo tengo bien o es que yo soy aquiteto no sirve es que yo soy grande aquí quizás usted no sabe ni la O y usted acepta a Cristo y le sirve bien aquí es donde está la gente humilde no gente hermano como los que me están viendo que vienen los tamachetes tienen en la cosa y ya me pasan a la mujer malo así mira lo que va a por favor hermanito convertámonos a Jesús y cuando le convertamos a Cristo aquel que era así ¿qué tal que era el testimonio de postión y ahí era un bruto que más yo del testimonio de mí no de fe yo era un bruto animal caballo sabe que yo por chavo a los evangelistas me creía porque alto ¿cuántos son? ¿cuántos son? uno y uno me hizo que que Dios no usó irme hasta de rodillito y amor eres católico eres arrodilladito el gran bravito yo que lo pochaba lo pochaba el tipo que me llamó a mí por Cristo yo lo pochaba ¿qué onda? quítate igual a Pablo me pasó en el hospital y como yo le dije y ahora le digo ¿qué tengo que hacer? hasta me rodilla diga Señor Jesús me dijo me arrepiento con un chorro de mira así como estabas un chorro de cosas aquí hasta los sentidos tenía yo Jesús Jesús cambia cuando le das tu corazón no quiere no dar tu corazón porque ahí está todo el envenenamiento de la abundancia del corazón abra mi boca aquí está todo el veneno aquí desde Puebla señores van a su nombre yo quiero que la iglesia me ayude a orar aquí hay amigos los amigos son inteligentes los amigos son lindos el Señor los ama el Señor lo que quiere es salvarlos convertirlos a vida eterna yo le hago un llamado hijo Jesús les ama ustedes son pareja ¿quiere Jesús? Él es bueno Él te ama la religión no salva el evangelio esa religión sino el poder de Dios ponte el pie hijo con tu familia ponte el pie venga para aquí pasa adelante venga Jesús Jesús lo está esperando y adquiere cuando estoy esperando a ustedes dice el Señor ¿quién está? yo estoy esperando venga por favor amén pasa pasa adelante hijo venga levántese venga hijo venga hágale dígale Señor yo te voy venga para acá ahí vengan adelante a honrar por ustedes amén dos malas para el Señor es una victoria oramos la iglesia hermano venga hijo quiero un sugiero aquí una sugiero orando hermano por favor venga hijo véngase Jesús venga hijo que lindo cuantos le dan palmas otra vida para el Señor cuantos le dan palmas al Señor hermano oh mi alma alabra Dios abasajala tancatila y a su gracias venga hijo Dios te está enterando con los brazos abiertos gracias Dios gracias Dios cuatro vidas si arriba a la su que amo muchas gracias Dios esto es lo que yo te he pedido almas solamente para ti Dios gracias aleluya mi alma te alaba quita la música amén ustedes primer vez primer vez que lo van a hacer ok díganme esta oración usted lo hace primera vez también ok venga usted por primera vez también ok vamos a hablar díganme esta oración Señor Jesús repítalo con su boca díganle Señor Jesús reconocemos que somos pecadores pero en esta noche te doy mi vida te entrego mis problemas recibe escribe mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados muchas gracias por recibirme y perdonarme soy libre la sangre de Cristo tiene poder venga hijo vamos a hacer oración iglesia amén me ayuda a orar por ello Padre en esta noche Dios te damos las gracias por estas vidas que esta noche Señor se han entregado a tus pies que han entregado a sus vidas Dios mío te pido que usted le dé fuerza y le dé fortaleza para que el Señor adelante en el nombre de Jesús cubren con tu sangre y nos abandones usted es bueno para siempre en tu misericordia gracias Señor muchas gracias repítale esta oración díganle reduciamos todo pasado la cuarta tercera generación y aquellos que me aborrecen y le entramos ahora a tu gracia a tu inmenso amor y somos libres con la sangre de Cristo gracias iglesia pueden venir a saludar a los hermanos tienen amor ustedes amén aleluya cuatro vidas tomen el teléfono hermanos me lo dan por favor tomen el teléfono amén pastor y como fue eso si estabas predicando duro la gente quiere la palabra de Dios hijo ¿alguien quiere una oración por sanidad hermanos puede pasar rápido amén miren toma los números de teléfono hermanos por favor tomen el número de teléfono salúdenlo demuestren el amor de Dios ¿sabes que cuando uno llega a la evangelia hermano uno necesita un abrazo uno viene destruido de afuera el diablo lo ha matado y cuando nosotros venimos y le damos un abrazo al hermano oh que lindo eso oh poderoso eres Dios oh también un abrazo hijo ven ven que un abrazo Dios te bendiga vamos sea valiente venga a la iglesia vengase con primos o sobrinas ahí denle un abrazo y el rey eres tu tío ¿cómo te sientes? claro que está contenta aquí nosotros conocemos la Biblia y sabemos donde es el nombre sin Dios oh poderoso siento la gloria de Dios en esta hora oh sabados y rame muchas gracias vamos a ver